Hector Pablo Ramírez Pugaleiva, director general de Liconza, reiteró el respaldo de la parada estatal a los productores de leche nacional, cumpliendo con el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto y del secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, de priorizar la compra de leche a pequeños productores de nuestro país. Pugaleiva se reunió con productores de leche de Jalisco e integrantes de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, así como con los diputados Osvaldo Cházaro Montalvo y Soraya Flores Carranza, presidente y secretaria respectivamente de la Comisión de Ganadería del Congreso Federal, para buscar mecanismos y apoyar más a los ganaderos mexicanos a través de la compra de su producto. Liconza ha llegado a comprar en un año más de 770 millones de litros de leche. Tanto el director de la parada estatal como los ganaderos y legisladores manifestaron su compromiso de cuidar a esta empresa social como un ente fundamental en la regulación del precio de la leche en el mercado nacional. Liconza seguirá impulsando la compra de leche mexicana.